Pues, ¿qué creen que acaba de pasar? Pues acaban de detectar, acaban de ya detener a el sospechoso de haber disparado a el CEO de Unite Health en los Estados Unidos. Ya se tiene hasta el nombre de la persona, se llama Luigi, y pues vámonos al detalle de lo que se sabe hasta el momento, ¿verdad? Porque ahorita, pues hay todavía poca información, se llama Luigi Mangione, ¿no? Eso es lo que se sabe al momento, ¿no? Ese es el nombre. Es una persona de 26 años, fíjense, y al parecer una persona descubre dónde estaba y pasa la información a las autoridades, como no sé si lo reconoció, le parece que sí, que así fue, que lo habría reconocido, sería esta persona, miren, él es el sospechoso, insisto, todavía no se le acusa al 100%, pero es el sospechoso y ya está detenido. Este, pues bueno, ahí está este individuo, aparentemente, ¿no? Según lo que reportan, miren, hay pocas imágenes, pero aquí está una de las imágenes de Luigi Mangione, esto en LinkedIn, lo encontraron, por cierto, en Pensilvania, precisamente él estudia en la Universidad de Pensilvania, según lo que dicen sus datos de LinkedIn, ¿verdad? Y ahí está la foto que coincide con la mirada, con los ojos, incluso con la sonrisa que se le vio en el Starbucks, ¿no? Entonces, pues miren, este, a ver si tenemos por ahí, dicen, cuatro años en un colegio privado, pues en una universidad importante, la Universidad de Pensilvania no es cualquier cosa, y pues termina detenido, acusado de haber eliminado a un CEO de una empresa, pues muy importante, ¿no? La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tish, destacó los avances del caso de un alto perfil y gracias a la combinación de técnicas tradicionales de investigación, tecnología avanzada y la colaboración pública en la que el día de hoy, lunes, fue detenido en Pensilvania por la presunta relación con el, pues asesinato, ¿no? Del CEO de Unite Healthcare, Brian Thompson, de 50 años, ¿verdad? Este, el caso involucra o identifica a él como sospechoso Luigi Mangione, de 26 años, que usaba una identidad falsa y llevaba documentos escritos a mano y ropa que incluía una máscara y una arma y un silenciador, ¿verdad? Según lo que reportan, Joseph Kenny, jefe de detectives de Nueva York, de Estados Unidos, informaron que el hombre fue identificado como Luigi Mangione, de 26 años, quien tenía esta arma similar a la que usaba, o sea, por cierto, le encuentran un arma igual o similar a la que, con la que disparó. Eso es otro tema también importante dentro de esta detención, ¿verdad? Eso es lo que se descubre, por lo menos por ahorita, pues es el mayor sospechoso que hay. Ya está detenido, como les digo, pues han ido surgiendo algunas otras imágenes, ¿no? Esta es otra imagen más, ¿verdad? De esta persona. Según lo que reportan, él es un experto en inteligencia artificial. Era bastante inteligente o es bastante inteligente. Había estudiado también en Stanford, al parecer. O sea, puras universidades, pues, pues importantes. Este y, pues bueno, hace, comete aparentemente, ¿verdad? Presuntamente comete este acto. Según lo que reportan, era un experto en inteligencia artificial. Decide, pues, engañar al director ejecutivo de una empresa de atención médica diciéndole que su programa de inteligencia artificial estaba rechazando el 90% de las reclamaciones de los seguros, según lo que reportan. Bueno, vamos a ver si es así, ¿verdad? Así es todo lo que están diciendo, porque ahorita es información, pues, muy en desarrollo, muy, muy inicial, ¿verdad? Entonces habrá que esperar un poquito más en detalle, ¿verdad? Pero evidentemente, pues, llama la atención. Aquí, al parecer, está dentro de la universidad. Vamos a ver de qué trata este video. Vamos a escucharlo. Ojo, eh, ahí está él. Vamos a escuchar a ver qué dice en ese momento. Me imagino que graduándose. Bueno, un pedacito ahí, un pedacito ahí de él, pues, ahora sí que no nomás bastante listo, sino, pues, una persona que va y habla en público y todo, ¿no? Este, por lo que se ve en la reacción de los amigos, de los compañeros, pues, todos ahí se ve que lo conocen. Todos, este, no sé, o sea, como, como lo veo como orgullosos, ¿no? La gente que está atrás, la verdad. Este, le aplauden y todo a la hora de entrar. Ahí, al parecer, tenía 16 años, según lo que entiendo ahí. ¿Será la edad, no? O será en el 2016, no lo sé, porque, pues, todavía no queda claro de dónde sacan este video. Pero se ve bastante joven ahí, la verdad. Y los que están atrás se ven súper jóvenes también. Bueno, estoy viendo que están subiendo de todo tipo de información ahorita. Este, híjole, no, pues, bueno, qué tremendo, ¿no? Qué tremenda situación. A ver, aquí está, aparece, al parecer, hay aquí un manifiesto. Vamos mejor a esperar, a ver si se puede ver un poquito más de detalles. Pero hay por ahí un manifiesto que está circulando de este personaje, ¿verdad? Vamos a ver si se puede confirmar eso y al rato, pues, lo leemos, ¿verdad? Aquí está otra imagen con una cajita de estas de McDonald's. Bueno, están surgiendo imágenes, imágenes de este individuo. Este sería la credencial. Una credencial, entiendo que es de las que utilizó falsas, ¿verdad? Ahí viene como Rosario Mark, según lo que veo. Y ahí está, pues, una de las armas que habría utilizado, ¿no? Hijo, eso, pues, bueno. Qué tremenda situación. Evidentemente, iremos viendo más datos más adelante. Pues, pues, bueno, este. Bueno, vamos a otros asuntos importantes. Bueno, estamos con mejor y verdad. Bueno, lo vamos aianeamente. Vamos aianeamente. Nos vemos. Cómo está, bueno. Bueno, vamos a sacarla. Bueno, aquí vamos a agradecer. Ya vamos a gdale, bueno. ¡Hua, bueno! ¡Que me fuelню! Miren, antes de irme, ahí está miren, ahí está el momento en que menciona las autoridades de Estados Unidos mencionan a este individuo, miren vamos a escuchar tantito de esto que tremendo pues bueno, ahí está diciendo que es la persona de interés, vamos, el sospechoso que tienen ahí ante el asesinato del CEO el señor Brian Thompson pues el CEO de esta compañía, fíjate pues digo, si es así 26 años con PhD, estudiando en las mejores universidades y pues un movimiento que quién sabe cómo se vaya a dar lectura porque esto que hizo ha generado un efecto donde pues bueno, muchísima gente ha salido a criticar y a decir todo lo que está pasando en el tema de las aseguradoras el terrible manejo que tienen y pues qué tremendo tomar pues esta decisión por parte de este muchacho vamos a ver qué más información surge pero pues todo indica parece ser verdad que sería él sigue siendo pues presunto hasta que no se compruebe todo pero qué tremendo giro acaba de tener toda esta historia no no era entonces pues esto que se decía de que a lo mejor era un asesino profesional pues digo parece ser que se preparó para esta situación pero no pues no no va con el vamos a decir este con el estilo de lo que se considera pues un un sicario profesional o algo así no más bien un chavo que pues quería atacar lo que él veía como algo que estaba mal verdad porque ya empieza a salir pues de que él tenía críticas contra este tipo de empresas verdad y al parecer pues toma esta decisión verdad pues bueno qué tremendo no va a haber mucho debate al respecto ya de hecho están ahorita investigando varias empresas que están en el tema de seguros porque la gente empezó a decir pues pasa esto pasa esto pasa esto pasa esto y ya no es algo que se puede esconder verdad un tema que también va a resurgir me parece en el debate en el debate de todo en el debate público como dice será interesante también estar observando esa otra parte pero bueno seguiremos con el caso vamos a otros asuntos importantes a los